¿Qué es la historia de Miriam? El bebé de un año y medio de nacido, que le fue arrebatado de sus brazos tras cruzar la frontera en febrero de este año. En la grabación, publicada por la American Civil Liberties Union, ACLU, participaron actores como Maggie Gyllenhaal, Chadwick Boseman, Julia Louis-Breyfus, Lena Waithe, Ilana Glasser, Amy Sumer, Riz Ahmed, entre otros quienes leyeron la carta de la mujer. Los oficiales de inmigración de Estados Unidos me dijeron que me iban a quitar a mi hijo. Dijeron que iría a un lugar y yo iría a otro, les pregunté por qué los oficiales estaban separando a mi hijo de mí. Ellos no aprobaron mis razones, relata la tarta. Señaló que también escribió que no tenía idea de que por pedir apoyo la podían separar de su pequeño.